Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, no va a ser muy largo pero sé que sí muy útil para algunos. ¿Terminaste la cuarta temporada y quieres más Boku no Hero Academia? Pues tal vez pasarte al manga no sea la mejor opción. Yo no puedo decirte qué deberías hacer personalmente porque no sé qué tan acostumbrado a leer manga o cuánto tiempo libre tengas o cuántos spoilers ya te comiste, cada uno tiene su propio contexto. Pero lo que sí puedo hacer es darte algunas opciones para que tú decidas cuál se acopla más contigo y eso es lo que voy a hacer. Si tienes ganas de más de la historia de Boku no Hero Academia, específicamente estás intrigado por la última escena y tienes tiempo moderado, te recomendaría pasarte al manga retomando desde el episodio 190. Verás el final de la pelea de Endeavor pero también parte de ese episodio que no se animó en la cuarta temporada y estarás a unos 80 episodios aproximadamente de lo actual. Si lees dos episodios por día, en poco más de un mes estarás leyendo los nuevos. Si quieres más Boku no Hero Academia pero tampoco te es urgente saber lo que sigue en la historia o eres de los que prefieren el anime sobre el manga, te recomendaría no leer el manga de My Hero Academia si tu tiempo es algo limitado. Sería mejor leer el manga spin-off Boku no Hero Academia y Legals. Es más de este universo, funciona igual y tiene una estética muy similar, no te dará spoilers de lo que verás en la quinta temporada, al contrario, pese a tener a otros protagonistas y no ver a los estudiantes, te hablará del pasado de personajes como Aizawa, Stain, All Might o Midnight. Sin dudas es muy entretenido, interesante, hace la historia más completa y desgraciadamente hasta el momento no hay planes para animarlo, así que puede ser buena opción para entretenerte con esto mientras esperas a la quinta temporada que llegará con buena animación para cumplir tu gusto de anime y lista para expandir la trama. Si eres alguien que ya se sabe gran parte de lo que vendrá en la quinta y sexta temporada por los spoilers y no te emociona tanto, probablemente este spin-off también sea una buena opción. Estoy seguro de que los spoilers que sabes de este son mínimos, tiene una trama al inicio algo lenta pero sin dudas entretenida y desde un inicio más madura que la de la serie principal, así que te podría sorprender. Ilegals hoy tiene exactamente la misma cantidad de episodios que el manga de Boku no Hero Academia tiene después de la pelea de Endeavor que viste en el anime, solo que este se publica cada mes y algunos son más largos. También está el caso de que tengas mucho tiempo libre por cuarentena o lo que sea y qué suerte, te recomendaría leer ambos pero el orden es importante, aunque la historia principal te atraiga, si tienes el tiempo te recomiendo leer antes de nuevo el spin-off, aún no está finalizado pero está situado antes de la historia de Midoriya y hay cierta situación que según mis cálculos si veríamos en la quinta temporada y que es mucho más disfrutable y emocionante si ya leíste el spin-off, si te lees antes el manga principal verás eso y te puede sorprender un poco, si antes ya leíste el spin-off pues te va a parecer algo mucho mejor, se disfruta muchísimo más, te lo digo por experiencia, si tienes el tiempo primero ve a los vigilantes y luego pásate al manga original. Y realmente a eso iba, muchos planean pasarse o ya se pasaron al manga para no esperar a la quinta temporada, está bien lo vas a disfrutar, pero si tienes tiempo o aunque no sea mucho pero no tienes tan poco prisa, considero más conveniente leerte el spin-off de los héroes ilegales y ya que estés al día con ese, pasarte ahora sí al manga, si alcanzas a leer ambos antes de la quinta temporada perfecto, si solo alcanzas a leer el spin-off igual te entretuviste y estás con contenido nuevo para ti, cuando alcance la quinta temporada también va a ser algo que no has leído y también va a ser contenido nuevo para tu persona, así que es ganar o ganar, solamente cuídate de los spoilers. Ahora, ¿dónde leerlo? Ambos mangas los puedes encontrar prácticamente en cualquier sitio de manga, te recomiendo inmanga.com porque su interfaz de lectura es muy cómoda y sencilla, si no salen en la página principal, solo pon Hero Academia en el buscador y te van a salir ambos, ojo ponlo así, sin la primera palabra, porque uno está registrado como Boku no Hero tatata y otro como My Hero tatata, no me acuerdo cuál es cuál, así que pues mejor solo pon Hero Academia y te van a salir los dos. Y creo que eso sería todo, si nunca antes has leído un manga en tu vida nada más te recuerdo que se lee de derecha a izquierda, las viñetas y los diálogos están en ese orden para que no te vayas a confundir. Y bueno, ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios o también si quieres puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Duki Yete, Luisa Chan, Turbo Spider Mania, Adalfer y Bash 13. Un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este video, los quiero mucho, cuídense, bye. ¡Suscríbete al canal!